Yo lo otro día lo estuve escuchando al doctor Dalimberti y estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo. Él hablaba de que realmente los concejales hacen un planteo que parece que estuvieran en la estratosfera, también están bajo tierra, porque otras cosas no puedo decirles. Haciendo un planteo en plena pandemia, cuando tenemos dos enfermos aquí en el pueblo, que todo el mundo nos estamos cuidando, vienen a hacer un planteo sobre dos calles que se han cerrado. Para entrar y salir de Arroyito, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Nada más que hicieron esto porque pusieron dos puestos sanitarios, nada más. Además, pusieron una montaña de tierra en el pueblo, no cortaron ninguna ruta, y que es bien claro, no cortaron ninguna ruta, hicieron una montaña de tierra señalizada. Aparentemente sé que alguien se figura por delante en qué estado venía, pero creo que son motivos para llevar un consejo desde adelante. Y cuatro concejales, los tres radicales y el vecinalista, pero yo voy a hablar por los radicales. Cabero manejó el partido y maneja el partido como él quiere. Así está también el comité vacío. En la época nuestra había 150.000 gente que opinaba distinto, pero iba la gente al comité y había movimiento, y el partido trabajaba, y todos le poníamos el hombro. Realmente pienso, digo, ¿de dónde sacan las ideas políticas? ¿Vienen del comité o vienen directamente de la cabeza del clavero o algún otro concejal que anda dando vueltas? Acá el problema es grande. El problema es la pandemia. El problema es que mucha gente que no trabaja, a las dos de la tarde ya empiezan a cerrar los negocios, cuatro de la tarde, y esto buscándole la vuelta si está bien o mal cerrado el pueblo. Como afiliado del Partido Radical, realmente me avergüenzo del planteo que está haciendo la gente del Consejo de Libera. Tengo la duda si fueron realmente los radicales o fue el concejal del vecinalismo. Pero en el barco se subieron todos. Tendría que estar sentado al lado del internet y preguntar, y trabajar, y ver qué es lo que hace falta.